¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente en este vídeo os traigo una nueva filtración, la primera de la temporada número 8 y es que se ha filtrado una skin que se podrá conseguir totalmente gratis todo el mundo. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite para la gente que se suscriba ahora mismo a mi canal con la campanita activada, deje un like en este vídeo y ponga un comentario. Como digo si conseguimos llegar a 2500 likes en este vídeo voy a sortear 1000 pavos en Fortnite para la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada, deje un like en este vídeo y ponga un comentario. Así que si queréis estos 1000 pavos gratis simplemente cumplir estos requisitos. Ahora si que si, dicho esto vamos con la filtración de esta skin gratis ¿vale? Deciros primero de todo de que esto es totalmente oficial ¿vale? Por el simple hecho de que bueno no está anunciado ni nada de eso pero esta skin está en los archivos del juego y también tenemos como estaréis viendo por pantalla ya de primeras. Como veis tenemos una skin la cual se va a conseguir a través de una promoción. Dudo mucho que sea una skin de PS Plus ¿vale? Es posible como digo es posible que sea la futura skin de PS Plus pero de momento hay una filtración en pie y os la voy a comentar en este vídeo. Como digo se podrá conseguir totalmente gratis esta skin pero deciros primero de todo de que esta skin está en los archivos y que se consigue de forma con una promoción. Y quiero deciros en este vídeo da la primera idea y es que si lo que os voy a contar en este vídeo, si la filtración que os voy a contar no acaba ocurriendo. Seguramente esta skin sea de PS Plus pero si esta filtración es real ¿vale? Si esta filtración acaba ocurriendo tendremos esta skin gratis más fácil que conseguirla que con PS Plus y la podrá conseguir todo el mundo. La filtración chicos básicamente consiste en que pues se dice de que Fortnite está trabajando con una promoción que sería una aplicación llamada Vbox. Esta aplicación básicamente consiste si no me equivoco ¿vale? No sé cuál es la aplicación ¿vale? Simplemente pues he investigado un poco de la aplicación para hacer el vídeo porque he encontrado la filtración de esta pedazo de skin gratis. Y como digo según lo que he visto Vbox es como un tipo Skype o algo por el estilo, es una aplicación para comunicarte con tus amigos, no es como WhatsApp pero es como Skype por ejemplo. Y sinceramente creo que esta promoción podría ser real ya que si una aplicación quiere pues darse a conocer por así decirlo, que mejor manera que juntarte con Fortnite y que Fortnite pues también te ayude. Lógicamente chicos esta promoción se acaba ocurriendo, se dice de que pues al registrarte y hacer unos cuantos pasos en esta aplicación os van a dar un código el cual podréis meter en la página de Epic Games con vuestra cuenta y recibiréis esta skin. Da igual si eres de PS4, PC, Xbox o Nintendo Switch ¿vale chicos? Chicos, importante, esto todavía no sabemos si va a acabar ocurriendo y si ocurre no sabemos si va a ocurrir dentro de poco o dentro de mucho pero de momento no os descarguéis la aplicación de Vbox o no os registréis aún ¿vale? Si tenéis una cuenta esperaros chicos porque de momento no ha salido esta promoción y tampoco sabemos si va a salir al 100% ya que es posible que esta skin acabe siendo de PS Plus. Pero si acaba siendo de promoción de Vbox ya os lo cuento chicos de que eso sería muy sencillo, sería registrarse en esta aplicación, hacer unos pasos los cuales explicarán cuando esto acabe saliendo, si es que sale como digo, si no debe ser Plus. Y chicos pues al hacer estos dos pasos y registrarnos nos darán un código el cual podemos meter en la parte de canjear códigos en la página de Epic Games Fortnite metiendo lógicamente nuestra cuenta de Epic Games porque si no la skin no nos la van a dar. Poco más que decir gente, como digo una skin gratis ¿vale chicos? Si no es de PS Plus será con la aplicación de Vbox, más adelante tendremos más información así que atentos al canal gente y poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un beso de like, suscribirse si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente me despido, un saludo, adiós.